DJ David Fernández Son toritas las mujeres, las que me hacen feliz Y por ellas yo haría, haría locura sin ti Son, son las mujeres, son, son, son Las toritas las mujeres, las que me hacen feliz Bonitas y muy celosas, esas me gustan a mi Y muy nervioso yo me pongo si las tengo cerca de mi Son, son, son las mujeres, son, son, son Las toritas las mujeres, las que me hacen feliz Son, son las mujeres, son, son, son Las dueñas del corazón, por ellas pierdo la razón Este problema se me ha formado, cuando no voy a bailar Mis ojos están controlados, miran pa'lante y pa'lante Son, son, son las mujeres, son, son, son Las dueñas del corazón, por ellas pierdo la razón DJ David Fernández Son, 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 son los, son los, son, son, son las touts Como me gusta una mujer Se me gusta la mujer Se me gusta la mujer Porque son todas ye gonna Me vuelvo lento, no me puedo contener Son todas bellas Si yo bailo con alguna Son todas las mujeres Son todas bellas Y el corazón se me quiere escapar Son todas bellas Y el corazón se me quiere escapar Son, son, son las mujeres Son, son, son Son, son las mujeres Son, son, son Son, 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 son TKWC Minute